Amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Plasis de Saga 3889 El día de hoy les vamos a presentar un local que se especializa en perfumes, lociones y aromas Ya lo quieren conocer pero antes les recomiendo este videito que hicimos hace unos días Hablamos de iluminación solar, led y muchas cosas que seguro les interesa Entonces que les parece si aquí ya comenzamos Bueno ya nos encontramos con Mayumi ¿Cómo estamos? Hola muy bien ¿Te parece si conocemos tu local? Claro que sí ¿De este lado qué es lo que tenemos? Tenemos como Lacoste, Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry ¿Lacoste cuáles son los que manejas? Tengo Lacoste Red, tengo el White que es el que más se vende El que más se vende ¿No? Así es, tengo de Dama, tengo el Noir ¿Esos más o menos en cuánto andan? Están como en un precio de $765 a los $1,300 ¿Este lado tienes? Tengo Lancome y Yves Saint Laurent que es la vida es bella, están $2,220 El blanco tiene que estar $1,920 ¿Estas de acá de Versace? Los tengo desde los $1,080 hasta los $1,400 ¿Caballero y Dama? De caballero y Dama, así es ¿Tienes tu Dolce & Gabbana? Así es, tengo el Light Blue de Dama, de caballero que son un poco más frescos que son los que más buscan Sí, y los Gucci ¿No? Así es, tengo Armani, así es, tengo Christian Dior ¿Qué cuestan? Lo que es el tradicional que es más el Acqua di Giri está en $1,500 de 100 ml y $2,020 de $2,020 ¿Dior acá? Este está en $1,990 ¿Cuál calidad es, digamos, los perfumes? Todo es original Todo es original Así es, tengo Moschino que tengo el Bulbulgón que es nuevo Sí Incluso ese es el que más buscan, ya que huele a chicle Tengo el Toy Boy que es de caballero Ok Tengo el Fresh que igual ¿Esto es el chicle que cuesta? Está en $1,390 ¿Y estos de acá? Es de Viva la Juicy Igual están desde los $1,200 Tengo este de Derby Dove, tengo Cool Water que igual son aromas muy frescos Tengo Diesel Ferreoni también Ferreoni Así es ¿Cuántos Ferreoni? En $4,70 La mayoría están en ese precio ¿Esto es de acá? Ah, Perrieris Perrieris Son otra presentación, ¿verdad? Así es, es el $3,60 Así se le conoce Tengo de 200 ml y 100 ml también ¿Qué cuesta el de $200? De caballero están en $770 y de dama están en $800 Igual tengo de Shakira, Billons, Antonio Banderas Varias ediciones, ¿no? Así es ¿Y tenemos acá? Carolina Carolina Herrera Así es, tengo desde las zapatillas hasta el más tradicional La tradicional está en $1,740 Acá tienes otras ediciones Tengo Mont Blanc y tengo Salvatore Ferragamo De Mont Blanc están desde los $760 hasta los $1,150 Que es el más nuevo ¿Y abajito el color? Tengo Benetton y Nautica Que igual es una línea un poco económica Sí Los Benetton los tengo desde los $370 hasta los $560 ¿Y el Nautica? Igual desde los $380 hasta los $750 Que ya es el de $200 ml ¿Cómo manejan aquí el mayoreo? Ya es precio mayoreo a partir de una pieza Ya es el que está ¿Hacen envíos? Sí, de envíos Así es ¿Hay un mínimo de compra? No, ya a partir de los $10,000 Ya se les hace un poquito de descuento Pero ya es precio mayoreo ¿Corre por el cliente, digamos, el envío? Sí Entonces, seguimos ¿Tienes acá el Thank You Next? Tengo Ariana Grande Tengo Thank You Next, Cloud Y Soy Like Candy, Moonlight Que es un poco más, son los tradicionales de ellas Los comerciales, ¿no? Así es ¿Qué cuestan? Los tengo en $830, Soy Like Candy, Moonlight y Ari ¿Los de Rihanna? Rihanna Está en $560 ¿Paris Hilton? Los Paris Hilton Los que son los Platinum Rouge, Gold Rouge en $535, el tradicional de Dama en $515 Acá el Calvin Klein, ¿no? Sí, tengo Euphoria, tradicional de Dama en $860, tengo Eternity de Dama y de Caballero Sí El de Dama está en $910 y el de Caballero en $890 Son igual las más comerciales, ¿no? Sí, de esa línea Estos también, ¿no? Sí, el Sikipi igual en $660 de $200 mililitros ¿Los Tows? Igual está en un rango de $1,160 Tengo lo que es Mercedes-Benz, Ferrari, este, Carlo Corinto Esos en Casino, por ejemplo, el Mercedes En $695 De este lado tienes Polo, ¿verdad? Así es, tengo Polo, tengo el tradicional, tengo el Ralph Lauren de Dama, que es uno de los que más... Se buscan, ¿no? Se buscan, así es, en $1250 Tengo el Polo Blue en $1300, el Polo Sport en $1100 Tienes arriba Invictus Así es De Paco Rabán El tradicional está en $1410, el Victory en $1535 Tengo el Phantom, que es uno de los nuevos en $1830 ¿Dos million? En $1410 Tengo Guess, igual en $580, el tradicional está en $550 En caso de pedidos de una petición especial, ¿lo pueden conseguir? ¿Ya son los modelos que tienen? Sí, podemos conseguir algunos, sí ¿Manejan catálogo o algo así? No, no manejamos catálogo, pero por medio de WhatsApp o por Facebook pueden hacer pedidos ¿Acá bajito tienes? Tengo Coach, igual de dama en $995, de caballo en $990 Tengo Daisy en $1470, que vienen siendo estos Sí, los de Marc Jacobs Tengo Jimmy Choo, de dama en $900 Amor, amor, que igual es un clásico en $990 Tengo Halloween de dama y de caballero ¿Están en? En $680, el Halloween tradicional de dama ¿Acá Hugo Boss? Tengo Hugo Boss Esos sí están desde, bueno, el tradicional, Hugo de Hugo, está en $1050, pero es el grande, 200 mililitros Sí ¿De dama tienes? De dama tengo desde los $680, que es el Deep Reed Tengo Bulgari, tengo Givenchy también ¿Esos están en Givenchy? Es como el tradicional de caballero, está en $1060, tengo Kenzo, que igual es un clásico Sí Está en $1430 en agua de perfume ¿Es 100 mililitros? Sí ¿Esto es de botecito? ¿Abajo qué es? Es un de Jean Paul Jean Paul El tradicional tradicional, que es este de caballero, está en $1435, ¿Y el de dama? El clásico está en $1060, o tengo este que es nuevo, es uno de los nuevos que llegó en $1850 ¿Oye, esta edición? Tengo los de Frozen igual en $310, tengo de princesses en $310, ¿El kit de arriba de Frozen? Está en $410 ¿Es que crema de baño? Así es, viene con una crema de baño, una crema de manos, el perfume y uno de bolsillo Ah, sí, un spray, ¿no? Así es ¿Tienes también de Marvel? Sí, este es de niño, está en $260 ¿Y estos chiquitos como de bolsillo? Son de Calvin Klein, está en $695, son bodys Así es, es agua perfumada para después del baño, tenemos de Ariana Grande, Paris Hilton, Cerrioni, Benetton Por ejemplo, el Ariana Grande Están en $250 ¿$250 el Paris Hilton? En $200, y ya este lo que es Benetton en $200 igual Acá en tu vitrina tienes unos kits Tengo este, pues estuches, kit de caballero, tengo de Paco Rabanne y Carolina Herrera Tienen la loción y crema Un gel de baño Un gel de baño Así es, algunos traen una miniatura que es de bolsillo Es como es el 212 VIP de Carolina Herrera, está en $1440 ¿Y el negro? Está en $1610 Son de dama, tengo el tradicional del 212 de dama en $1740 ¿Tienes acá, estos de Victoria? Así es, tenemos los bodys, uno en $300 o de mayoría a partir de las 10 piezas te quedan en $250 ¿Es el único que aplica el...? El mayoría El mayoría ¿Este del Hilton que cuesta? Este en $805 viene con una cartera ¿De Givenchy? Este es de Givenchy, este es de caballero Este lo tenemos en $1410 Igual viene con su gel de baño y un body en crema ¿Qué es Rielis? Acá este azul Este lo tengo en $750, igual viene con su miniatura, tengo el de animal Pues digamos que precios para todos, ¿no? Así es, precios muy accesibles Ayumi, repiten los días, horarios que están Estamos de lunes a domingo De lunes a sábado estamos de 10 a 6 y media, 7 Y los domingos de 11 a 6 Ahora le vas, todos los días tal cual Todos los días estamos aquí Es el piso 4, local 435 Vale, pues te agradecemos mucho, ¿eh? Así es, gracias Y amigos, hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo Deja tu poderoso like Compártelo con todos tus amigos Si les gustó, recuerden aquí Piso 4 y Sazaga 38 Todos los perfumes que buscan, ¿ok? Recuerden, todo el centro, un solo lugar Nos vemos en la próxima Bye, bye